Luego del pedido de prisión preventiva por parte del Poder Judicial en contra de Pedro Tacanga, principal sospechoso en el caso Solange Aguilar, el abogado encargado de su defensa brindó declaraciones e informó que apelarán a este pedido pues continúan asegurando su inocencia. Además informó que su patrocinado se encuentra a buen recaudo y que se presentará cuando se dé el juicio oral. Actualmente asegura perdió contacto con él. Mi patrocinado, le voy a decir, él ha estado conmigo el día lunes en la audiencia de apelación. Él ha estado conmigo en mi estudio. De ahí a la fecha él está a buen recaudo. Pero ustedes tienen que saber que él no ha salido del país ni va a salir del país porque él tiene impedimento de salida. Este impedimento de salida ha sido dictado por la juez de la investigación preparatoria antes de que se discuta la audiencia de prisión preventiva. Él se va a poner a derecho cuando se inicie el juicio oral que es el tiempo que él debe estar presente para hacer su defensa. En todo caso que las autoridades, la policía, lo sigan buscando pero no se va a entregar. Bueno, eso desconozco yo. Pero es un patrocinado. ¿Usted es un abogado? He perdido contacto con él desde el día de la audiencia, desde el día lunes. Recordemos que la joven cayó hace tres meses desde el octavo piso del edificio en el que vivía su expareja. Ante ello, el letrado volvió a explicar que esto sucedió cuando la mujer atravesó las barandas para ver a sus familiares quienes habrían llegado a buscarla diez minutos antes. Además, aseguró que no hubo ninguna pelea. Y con respecto a los presuntos testigos que escucharon gritos de la fatídica noche, indicó que no existen y que solo hubo conversaciones por WhatsApp, pero no habrían sido tomados en cuenta. Lo que mi patrocinado refiere es que ella sale a mirar primero por encima de una baranda, mira por ahí, suponemos que no pudo ver a sus hermanos y se agacha por debajo de la baranda a querer ver a sus hermanos. Y en ese momento se produce la caída. No hay otra explicación. ¿Y por qué tanta desesperación en salir y buscar y ver a su hermano? Desconocemos, nosotros desconocemos porque no ha habido ninguna pelea. Mire, hay que tomar un dato importante. Sus hermanos han llegado diez minutos antes, han estado ahí, ellos no han escuchado gritos, no han escuchado pedidos de auxilio. Pero diez minutos antes. Diez minutos antes de la caída. Tiempo antes, esos diez minutos no hay testigo. No hay testigo ni los vecinos han escuchado nada. ¿Por qué los familiares de ella indican que sí hay testigos, que sí los vecinos escucharon también? Porque hay chat y por esos chat, por esos chat son los que la sala que los considera como indicios, porque ese no es prueba directa, es un indicio. La sala considera que por esos chat él debe ir a prisión preventiva. Gamboa dijo también que solo existe una prueba por violencia familiar que está en juicio, pero esta no fue grave ya que entre los dos se agredieron. Hay una sola prueba que está en juicio. El juicio se iba a llevar a cabo el 13 de septiembre, que es en el juzgado de La Esperanza, por violencia familiar, pero las lesiones no han sido graves. La afinada le aruñó la cara a mi patrocinado, él la denuncia, y después de que él denuncia, la señora va y denuncia. Pero, ¿cuántos días? O sea, ella primero lo habría agredido a él y luego le respondió. Claro, así es. Ella lo aruña primero, y eso lo sabe su familia, ¿no? Sino que ahora por cuestiones mediáticas, bueno, ellos quieren hacer aparecerlo a mi patrocinado como si fuera el malo de la película. El abogado expresó que ya vienen trabajando en medios técnicos a favor de su patrocinado, pero que no pueden decir de qué se trata.